Otro día más Intentando ser un vlogger de calidad Vamos a mostrarles Les voy a mostrar El almuerzo del día de hoy Vamos a preparar, como pueden ver Aquí son mis fabulosas chanclas De Yayo Fabuloso, amigos Les voy a mostrar mi gimnasio también Ahí está Mi patio gimnasio Está muy bien, amigos Y pues vamos a ver Qué vamos a hacer de almuerzo No vale Todo el pepinillo no sirve O sea, la cosa menos Dice comer por otro lado Vamos a seguir con las cebollitas Vamos a ir a la tienda a comprar algo Pero la cosa Lo malo Es que luego ya me va a entrar la batería De ir a por el supermercado ya grande Porque tenemos que ir a hacer la compra De todo Después de estar meditando ¿Qué voy a hacer de tener tanta cebolla? Es lo que voy a comer, amigos Una cebolla entera Una cebolla entera con tomates Entonces Me estoy planteando en ir a comprar algo más también Pero si no va a estar bien pobre, bien vacío No tengo nada para acompañar No hay nada Para que disimule la situación Bueno, ese brócoli ya mismo está Te voy a mostrar Porque esto va a ser nuestro almuerzo Tomate, cebolla, brócoli No hay más Le puedo comer un poco de mermelada de mora No tengo más La gozadera No hay más A pocharle Está bien No par, no par No está nada mal, amigos Para el primer intento Para la primera cocinadita Oye, no está mal Después tenemos una manzana Y un plátano De puta madre Refrescante, amigos Finalizado nuestro almuerzo Improvisado No sé cómo llamarlo No sé cómo Decirlo Y pues Vamos a comenzar Yo creo que Está bien O sea Son las cosas Normales Ahí está, amigos Tomatito Con cebolla Pochadas de pochadas En el wok En el sartén Para que se le vaya El ácido ese De la cebolla Con sal Pimienta No está mal O sea Yo qué sé Esto solo le falta Un poco de arroz Un poco de pasta Y ya estaríamos Yo no lo veo Nada de malo Mi almuerzo La verdad Saludable Rápido Jugoso Sustancioso Acompañado De un buen postre, amigos Una manzanita Un esto Ya está Por favor, Luisito Me interrumpa Luisito comunica Que viene aquí Está interrumpiendo Manzanita Platanito Para acompañar Un vasito de agua ¿Qué más quieren, amigos? ¿Qué más quieren? Así que Nos vemos En el próximo programa En el próximo Videoblog Espero que sea El día de mañana Vamos a intentar Hacer Un video Diario Durante Un año entero Más de un año entero Y ahora sí Después de un buen almuerzo Amigos Como ya han visto Una buena cocina Una buena de todo Hay que descansar Para que engorde bien la pasta Para que siente bien Chau 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 Chau